Iniciamos con crimen en la ciudad de Oklahoma donde se le pide a la comunidad encontrar a una mujer que robó tarjetas de crédito y la identificación de la víctima de un carro eso sucedió en el noroeste de la ciudad si usted tiene información sobre este crimen puede llamar al 4 0 5 2 3 5 7 3 0 0 y un robo ocurrió en una iglesia el ladrón se salió con 5 mil dólares en valor de equipo eso sucedió en la ciudad de Tulsa donde el hombre se metió al santuario alrededor de las 4 de la madrugada el pastor de Legacy Church fue alertado por el sistema de seguridad pero no llegó a tiempo las autoridades están buscando al ratero